Tal vez me voy a preguntar a ti por un date No le di que era octubre Perdón Todo el mundo me lo dijo Y fue un ah, ah, tiene lógica Pues bueno, eso, es que él sale dentro de un Bueno, dentro de poco ya, pero Ahora tiene todo sentido Perdón Bueno, pues ya está Es lo que quería decir A ver qué coño se inventa en Chibi después de La verdad es que el capitán antes de Chibi fue muy Con lo del padre Eh, meh Creo que este al menos es más indetenido, así que ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! Eh, no No Ruby no es para nada así Ruby también es marimacho Pero, bueno No, Ruby no es marimacho Ruby es muy No es una chica No me sale la palabra Es muy Coño No me sale la palabra, pero no es, sí No es femenina en cierta manera No es también muy No es así No me sale la palabra, coño Es algo que es más ¿Quién quiere una chica? ¡Yo puedo hacer una chica! ¿Y Why's? Ella es mucho más cultura que tú Es verdad Yo soy O Nora ¿Eh? Awww 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 Dale Toma Awww 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 Es adorable Es diferente No hay macho No se me la malo Awww 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 ¡Crow! ¿Qué? ¡Ah, mis ojos! ¿Tan logos como qué? ¿Tan logos como el sombrero? ¡Nos precios son absolutamente inhinged! ¡Ya bajan tres tapas! ¡Qué bueno! A ver, ¿sabes? ¡Ay, pobre niño! ¡Pero no te pases a Dios! ¡Pero no te pases a Roman! ¿Por qué siento que me olvidaré algo? ¡Por qué estoy desinútil? ¡Oh, no! ¿Puedo pagar por este bar de cancha? ¡Hey! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Oh, no! ¡Eso hagas que esto suceda un día! ¡Yo me fui raro! ¡Suscríbete! ¡Stop! ¡Está profundo... Me apresan... ¡Tengo que... ¡Suscríbete! ¿Qué pasó la historia de nuevo? Esto a Swiz Swiz una cosa redonda Uno se toca guay Galletas, como no Un reloj Y no se queda lo último ¡Ja! ¡Felipe! I now join the underworld Was I supposed to tie that to something? Yo, Ren, you've seen John? He forgot his wallet at the store You'll never catch me, Johnny Law Ha 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 Oh, he's imbecil Mmm It's okay It's okay, but Oh, John Tío Sí, es héroe de chibi Es como mucha gente me lo dice, eh Es héroe de chibi, no le busques sentido Está para pasar bien Bla, 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 que vida suda Suda A ver, el primer corte creo que es el que más me ha gustado El de... Neptuno llamando a Jan Marimacha ¿Marimacha? Marimacho O sea... ¿Por qué se pone mal Jan? En Jan que es Marimacho de cojones ¡Marimacho! ¡Hostia! Eh... Marimacho de cojones ¿Y eso es malo? Es como... no A mi me gusta el Marimacho Pero aún me sale la palabra Pero... Ah, no me sale la palabra para describir a Ruby, tío Lo digo en serio, eh Es que no quiero decir Marimacho porque no es... Digamos que no Ruby es... No me sale la palabra Niña pura no me sale la palabra Guay sí que es Guay sí que es la típica señorita de clase alta Pura y corta Por eso no me cae bien Y luego tenemos a Nora Que no eres más Marimacho que Jan ¿Qué quieres que te diga? Sí, tiene sus cositas monas Tiene muchas cositas monas Sobre todo cuando está con Ren, ¿vale? Y el Bub y mierdas Pero lo demás es... ¿Qué quieres que te diga? No sé Eso es mi opinión Pero como decirlo, eso no tiene nada de malo Es tu problema, tiene que ser Marimacho Nadie es más femenino Nadie es más femenino que yo con traje de mujer Jajaja Jajaja ¿Por qué hice eso? A ver... Luego el segundo corte ha estado muy chulo El Roman Storwick ahí vendiendo mierdas Ha estado guay De algún momento te da que sacar la pasta, ¿no? Para todo lo que hace, digo yo Aunque no me ha gustado que vaya a por Neo ¡Quiero ver a Neo ya! ¡Quiero ver el Roman 5! Y tengo que hablar Tengo que hablar Tengo una gana Es que imagino... Os juro que imagino una escena de... Aparece Neo en la temporada nueva Y es que imagino... Están unos héroes o villanos Y de repente se escucha una voz Que no hemos escuchado nunca Y... Aparece Neo como... ¡Hablaooo! ¡Uuuuuh! Me voy a meter un grito muy fuerte Y luego... De... Sería lo de Jan Pero es que Jan es... Es que es estúpido Por un momento ¿Por qué se lleva Swice Jan Si es de Ruby? Dejémoslo Cosa que decir ¿Por qué Crowe estaba con un... Bañador tan pequeño? No Esas cosas no se hacen Pero bueno Por demás buen cabello Buen cabello Muy... Muy chibi Estas historias Random Divertido Tonto Lo que digas a ver coño A mi me ha gustado Bueno chicos si os ha gustado Como siempre dale like A la muchisima Compartemos Eso es más nice ¡Adiós! Relleno de 10 minutos Cuando tu vídeo no llega a 10 minutos Sacas algo y haces algo Como este perro toca Hawaii Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí Perdán Gros Y Ló No puedo ver esto. Yo, 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 yo.